Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Quería presentaros otra guitarra que he elaborado, que he construido, salvo el mástil, que el mástil es comprado, pero el mástil estaba construido a medias. Y es una guitarra tipo Asher, que es como las otras que hice, Tasher, las llamamos así en coña. Y bueno, la diferencia con las otras dos, llevan los mismos componentes prácticamente, pero la diferencia con las otras dos básicamente es que el cuerpo es de pino negral muy viejo. Es un pino negral sacado de unas vigas de una bodega de cigales, Valladolid. Vigas que hemos dejado secar durante meses y meses y meses porque de por sí ya tienen su humedad. Y nada, hemos cortado, hemos dejado seguir secando y para que veáis el tipo de pino que es este, es este, pino negral. De hecho, este cuerpo está hecho, por así decirlo, con dos maderos centrales como este. Fijaros la veta que tiene y hacia dónde va. Yo las he puesto así y la verdad que el resultado sonoro es bastante bueno. Es una madera muy muy vieja. No sabría datarla. Sé que es del siglo pasado, pero entiendo que las bodegas de cigales son del siglo XVI, XVII, por ahí. Pero claro, lo que no sabemos es cuándo se puso esa madera. Yo creo que esta madera es del siglo XX, de los años 40, del siglo XX, 50 o así. Porque la madera tan antigua suele estar apolillada. Y esta no está muy apolillada, no estaba muy apolillada. Tenía alguna cosita, pero no, nada grave. Igual que otros cuerpos que he hecho de este tipo de madera y sacados de los mismos maderos. Entonces, bueno, como es una madera muy muy vieja, muy muy vieja, pues se me ocurrió, junto con mi amigo Jairo, de que podíamos hacer una serie de guitarras con esta madera tan antigua. Entonces, hicimos esta. Esta que va a ser para él. Bautizada con mi marca, porque, bueno, esta es la marca que he solido, vamos, que suelo utilizar cuando no pongo ningún otro logotipo, que es JR. Y bueno, el mástil es un mástil de arce al cuarto. Es arce rizado al cuarto y tiene la peculiaridad que es tostado. Este mástil fue sometido, pues, a un proceso de secado por tueste. Y bueno, cuando lo recibimos, porque Jairo lo compró, estaba a medio hacer. Tenía los trastes a medio hacer, le faltaban los marcadores laterales y estaba a medias de muchas cosas, de acabados. Era un mástil que estaba empezado, pero estaba a medias de muchas cosas. Os comento las características técnicas, porque son distintas, un poquito distintas, a las otras dos guitarras de este tipo que hice, que eran en amarillo. Los afinadores son cluson, son afinadores que no son de bloqueo, pero si engarzas bien las cuerdas, las enganchas bien, pues no hay ninguna pega. Las pastillas son unas loyard, unas P90 loyard compradas en Toman. Y el puente es un goto que llevan las Ibanez, goto Wilkinson. No sé si es Wilkinson, no sé si es Goto o es Wilkinson, es Wilkinson, sí, by Goto. Es que es una colaboración que hicieron las dos marcas, que llevan, me parece que las Ibanez, Andy Timmons. Entonces, uno de mis amigos, pues, a mi otro amigo le regaló el puente, porque lo había sacado de una Timmons y había puesto otro, que a él le gustaba. Y, bueno, pues, lo pusimos en esta. Y la verdad que el puente se afina y va muy muy bien, sobre todo en el tema también de los tornillos de las silletas, que al pasar la mano no te molestan ni nada. Incluso son cortitos, porque si os fijáis, lleva un doble alojamiento. Aunque de aquí arriba te pases, abajo tiene otro alojamiento. Y luego al afinarlo, se afina, octavarlo, se octava con un tornillo que va ahí, sueltas ese tornillo Ibanez y vas octavando. Este ya estaba prácticamente octavado, porque está sacada una guitarra ya octavada y la cuerda era la misma y qué casualidad que va clavado. Pero clavado, clavado, ¿eh? O sea... Vamos a ver. La parte trasera es con la tapa de circuitos a juego y tres muelles. Vamos a dejarle posado, aunque, bueno, se pueda tirar un poquito de palanca y no desafine. Me falta ahí un logo que quiera poner Jairo. Y la guitarra en sí es exactamente igual que las otras. La única diferencia, ya os digo, que el cuerpo y el mástil son de maderas un tanto diferentes. Este cuerpo es de pino, de ese pino que os he enseñado. Bueno, básicamente lleva dos maderos en el centro con beta simétrica, con algún que otro nudo. Y digamos que única y exclusivamente dos trocitos en cada lateral, en los cuernos, en ese cuerno de allí y aquí, para complementar. Porque no daba. La parte, la zona que yo considero, y bueno, supongo que cualquier luthier que se dedique a las guitarras eléctricas, considera más importante es la zona centro, la zona central. Debido a que las vetas hay que alinearlas con el mástil. Yo las alineo de un modo, según las vetas que a mí me gusten o no. Bueno, hay otra manera también de hacerlo de tres piezas, que es un madero central con los dos laterales. Lo único que el madero central tiene que reunir una característica, en mi modesta opinión, que la beta sea tal que así. Tal que así. Entonces, esa beta, pues sea tal que así. Digamos que aquí iría el puente y ahí la caja de muelles del madero central. Entonces, al hacerlo con cuatro, yo he hecho guitarras con cuatro, pero sobre todo que esto sea simétrico y que los lados sean simétricos, que guarde una simetría, pues bueno, pues el resultado, bajo mi humilde opinión, mi humilde opinión no es malo, es al revés, es bueno. Así que el color es un sonic blue, el acabado sin nitrocelulosa, muy fino, es fino al extremo, o sea, lleva poquísimo acabado, lleva micras de acabado. Y de hecho, cuando he montado tornillería y todo eso, ni siquiera ha craquelado, crack, craquelará con el tiempo, pero será muy sutil. Y bueno, lleva los straploc de chalder de seguridad y el circuito que llevas de tres posiciones con un switch tipo fender, volumen de esta, volumen de esta y el master tone para las dos. El golpeador está hecho a mano, hemos comprado lo que es el plástico cortado a mano y ajustado a mano. Y bueno, pues fundas cromadas de plástico, no las he cogido de metal porque bueno, sí que es verdad que altera el campo magnético, da un poco más de campo magnético. Y bueno, para que tampoco se descontrolasen mucho las pastillas, pues bueno, hemos decidido ponerlas de plástico cromado. Y bueno, este madero, este mástil, iba con los trastes sin acabar. Estaban puestos, estaban sin acabar y yo les daba el acabado, el recoronado, el pulido y abrillantado. Y el nivelado y luego la cejuela, pues también venía sin acabar y nada, simplemente, pues lo que he hecho ha sido calibrarla. Y bueno, pues va lubricada, va con grafito y va con un poquitico de aceite. Bueno, cuando tenga una muestra de sonido, pues ya os la colgaré. Lleva el mismo tipo de madera que la Telecaster, también en Sonic Loop, que construí. Esa la construí también en ese tipo de pino, lo que pasa que es un madero de pino un poco más estrecho que este. Debido que, curiosamente, el carpintero que nos lo cortó, se equivocó. En vez de cortárnoslo a 45 milímetros, nos lo hizo más o menos en 40. Comiéndote un poco para nivelar maderos y tal, se me quedó en 38 milímetros. Pero la guitarra, la verdad es que sonaba brutal. Y esta, pues no sé, todavía no la hemos conectado a toda caña, pero supongo que igual, que sonará muy bien. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo a todos.